Y a tan solo una hora de conocer a ti ya sabía que no había otra Tu mirada adelanto que ya sabía que sería mi acta la vida No tengo la cura, papo de esa siesta sé que no se apaga Cada beso quiero yo robar tu alma, que enfermedad tan rara Bien, no saben los que aman, que es un vicio sin igual Y fue un accidente, viste de repente, como era el que hacerse, fuiste efervescente Causaste en mi cuerpo la misma reacción, como una burbuja en el corazón Ay, 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 no sé qué fue, pero bien lo sabe usted, este vicio no tiene control Y a tan solo una hora de conocer a ti ya sabía que no había otra Tu mirada adelanto que ya sabía que sería mi acta la vida Y a tan solo una hora de conocer a ti ya sabía que no había otra Tu mirada adelanto que ya sabía que sería mi acta la vida Oh, 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 oh... Señorita con ojos de mierda, déjeme que le enseño yo a usted cuánto la quiero. Se lo juro ante Dios, esto que siento yo es puro amor del bueno. Y a tan solo una hora de conocerte ya sabía que no había otra. Tu mirada adelanto que ya sabía que sería mi acto a la vida. Oh, y a tan solo una hora de conocerte ya sabía que no había otra. Tu mirada adelanto que ya sabía que sería mi acto a la vida. Oh, oh, oh. Pa' que lo bailen pegadito. Y a tan solo una hora de conocerte ya sabía que no había otra. Tu mirada adelanto que ya sabía que sería mi acto a la vida. Oh, oh, y a tan solo una hora de conocerte ya sabía que no había otra. Tu mirada adelanto que ya sabía que sería mi acto a la vida. Tu mirada adelanto que ya sabía que sería mi acto a la vida. Gracias por ver el video